¿Quién eres tú que de repente apareciste en mi vida Haciendo revivir la ilusión perdida Que hace ya tiempo adormeció dentro de mí ¿Quién eres tú? ¿Serás un ángel bueno o serás mi pecado? Para saber si yo estoy cierto o equivocado Tan solo el tiempo lo podrá decir ¿Quién eres tú que como estrella alumbraste mi camino? Yo que bajaba por la vida sin destino Ahora estoy amando a alguien que no conozco ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú que inexplicablemente yo amo? ¿Quién eres tú que por tu nombre tanto llamo? ¿Por qué de ti solo tu nombre yo conozco? ¿Quién eres tú? ¿Y cuál secreto tienes tú tan escondido? ¿Cuánto le debo? Veinte pesos Ah, usted es el tipo de siempre, ¿verdad? Yo soy el tipo de siempre ¿Y me trajo gallo? Sí Ay, qué pena Y fíjese, yo despierta Pero no se preocupe Síganle Ándele Ahora mismo me voy a acostar Y me gustaría adormecerme escuchando esa dulce y tierna voz Con permiso Ya la hizo, ¿ve? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Calla! ¡Ah! ¿Ya lo vio, profe? ¿Qué? No hay vieja que se resista con un buen gallo Lo tengo bien experimentado Ratito, va a andar loquita por usted ¿Al ratito? ¿Quién no vio la mirada que le echó? Ya la hizo, profe Ya la hizo Sí Ya la hice Déjenme, déjenme ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que inexplicablemente yo amo ¿Quién eres tú? Que por tu nombre tanto llamo Porque de ti Solo tu nombre yo conozco ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Y cuál secreto tienes tú tan escondido? ¿De algún milagro tú debes haber venido? ¿O alguna bendición que Dios me regaló? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Ya la ve? ¡Ya la hizo! ¿Por qué dice eso? ¿Quién eres tú?